Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo esas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante? ¿La oración o la acción? Parece que las dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 31 y en adelante, nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo. cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Mientras que Marta se pasaba preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etc. Y llegó un momento en que Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de mil cosas. Una sola cosa es necesaria. Es decir, a estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa. Es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí. De tal forma que pueda decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida. Él es mi todo. ¿Puedo llegar a decir eso? Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús. Servir a los demás. Darse a los demás. Entonces, ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Hola, Padre Pedro. Quisiera saber si Dios en su infinita misericordia perdona el aborto. Hace ocho años mi novio me obligó a abortar y desde entonces no puedo con esta culpa. Ya me confesé, pero no puedo con el remordimiento. Ayúdeme con una respuesta, por favor. Dios lo bendiga. Carla M. Carla, tu novio te obligó. Entonces, ¿tú no tuviste nada que ver en el asunto? Lo dudo, Carlita. Eso se llama el síndrome de Adán. Adán le echa la culpa a Eva. La mujer que tú me diste fue la culpable. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y nadie tiene la culpa. Tenemos que ser responsables por nuestras acciones. Y cada acción, Carla, tiene una consecuencia. Las acciones buenas, de acuerdo a la voluntad de Dios, van a tener una consecuencia buena. Pero desafortunadamente somos rebeldes. Somos soberbios. Y perdona que use esta palabra, pero somos soberbios. Es decir, Dios está aquí, pero yo estoy aquí. Y al fin y al cabo, Dios puede decir lo que Él quiera, pero yo voy a hacer con mi cuerpo, con mi vida, lo que a mí me venga en gana. Y después sufrimos las consecuencias. En tu caso, doble consecuencia negativa. O doble consecuencia que desafortunadamente fueron malas, fueron malas. Y tal vez hasta una puede ser hasta peor que la otra. Porque tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es un pecado serio. Estás lastimando tu cuerpo, estás dañando tu cuerpo, Carla. Y se lo digo a todos ustedes, y no solamente a los jóvenes, los adultos y los viejos también. Porque a veces los viejos y los adultos le echan la culpa a los jóvenes. Pero también nosotros tenemos la misma culpa, o peor todavía, porque le hemos dado un mal ejemplo a los que vienen detrás de nosotros. Y la otra situación grave, que mataste a tu bebé. Sencillo como eso. Mataste a tu bebé. ¿Perdona a Dios un pecado así como ese? Claro que Dios perdona. Dios es eternamente justo, Carla. Si pudiéramos entender esa realidad. Pero Dios es eternamente misericordioso. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y Dios no solamente perdona, Dios olvida si venimos a Él con un corazón arrepentido. De verdad, si nos confesamos y recibimos la absolución sacramental. Dios nos perdona y Dios olvida. Y olvida para siempre. Una cosa importante, Carlita, es, y tú te has perdonado a ti misma. Es importante que tú te perdones a ti misma. Hay una palabra que se llama el síndrome de post-aborto, que es lo que experimentan muchas, muchas mujeres. Y no solamente las creyentes, las no creyentes también. El sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hacen algo que está en contra de su propia maternidad, que es matar a su propio hijo. Entonces queda una secuela, queda un sentimiento de culpabilidad, una frustración de que no fueron madres como debían de ser. De proteger a sus hijos como debían protegerlos y por lo tanto sufren las consecuencias. Y entonces le echan la culpa a otra persona. Claro que la otra persona tuvo culpa. Pero también la mamá tiene culpa y mucha culpa. Trata de buscar alguna persona que te ayude, un sacerdote, que te dé dirección espiritual, alguna agencia, algún grupo de iglesia que te pueda ayudar, que te pueda apoyar. Que te ayude sobre todo a perdonarte a ti misma. Que oren por ti, un grupo de oración de tu iglesia. Y yo te invito también, Carlita, para que esto sea como que un nuevo comienzo en tu vida. Y que lo que te ha pasado a ti, que no le pase a otras. Y que tú uses tu experiencia para ayudar a otras jóvenes como tú a que no cometan el mismo acto pecaminoso que tú cometiste. Que tú te conviertas en un medio en las manos de Dios para el beneficio, para el bien y sí para la salvación de muchas personas.